La Secretaría de Fomento Agropecuario dio a conocer que este año impulsará diversos programas de seguridad alimentaria a fin de elevar la calidad de vida de las familias a través de su propio trabajo. El director de Desarrollo Rural, Noé Cuapio, destacó que la CFOA espera que se aprueben las reglas de operación para emitir las convocatorias. Uno de los objetivos y una de las situaciones que nos maneja estos programas y sobre todo con la indicación del gobernador Marco Antonio Mena, es precisamente que estos programas vayan enfocados a seguridad alimentaria, a incrementar o elevar la calidad de vida a través de un valor agregado de los programas. De esta forma, las direcciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural recibirán las solicitudes de la población. Los programas prácticamente van en función de seguridad alimentaria para producción primaria y para dar valor agregado a los proyectos o a la producción que tenga cada uno de los productores o pequeños productores. Entonces, hay programas que van enfocados a ejidatarios, programas que van enfocados específicamente a mujeres y programas que van enfocados específicamente a jóvenes. La CFOA operará por segundo año consecutivo el programa de financiamiento de microempresas para mujeres y jóvenes rurales, el cual ha tenido buena aceptación. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcina.